Por amarte a ti Me quedé sin alas Para alzar el vuelo Si alguna vez me faltas No existe un rincón Donde refugiarme No hay amigos ni lugares Que no me abren de ti Por amarte a ti Se me olvidó Si alguna vez amé Antes que hoy Por amarte así Siento temor Porque no tengo nada Por amarte a ti Tú habitas en mí Y caminas en mis calles Y yo siento tus besos Jugar en mis parques Por amarte a ti Por amarte a ti Se me olvidó Si alguna vez amé Bésame Antes que hoy Por amarte así Siento temor Siento temor Pues ya no tengo nada Por amarte a ti Por amarte a ti